A ver, a ver cómo se borró con esta canción. Si alguna vez a usted le pasó esto, esto le dice la canción, ¿eh? Si usted no te lo habla, pero después viene alegría. Siempre que lo vio, paró. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, ya la quiere a ti te ha olvidado, pero si no quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado fuerte. No te aferres, ya no te aferres a mi posible, ya no te hagas, ni me hagas más de amor, ya. Y ya sabes que no te olvidé, me fuiste sin decir nada y a pesar que no dejo me hablar, ya no serías de mi enamorada. Luego te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!